¡Suscríbete al canal! 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 La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del pan. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!